Transitando los inviernos de una infancia dulce tibia atmósfera sin tiempo viene a mí y me cubre tierra fértil de miradas que no están y suben hubo un siglo de palabras pero yo no supe hablarte yo oiré tanto en tanto el cielo en junio o en octubre huele ayer huele a vos duele a tu vital que quedo aquí sin brújula mi luz quieto patio de tu ausencia ya ni el viento ruge a mi talo de inocencias quiero es que me ayuden con espadas de madera sueños que se escuchen como cuentos de una espera y risas entre nubes blancas y oiré tanto en tanto el cielo en junio o en octubre huele ayer huele a vos huele a vos fuego de una estufa a que no sea sin brújula ni luz no назвan vos huele a vos Gracias por ver el video